Andamos siempre buscando a alguien Buscando a alguien a quien amar Alguien que te ame también Andamos siempre buscando y para qué Andamos siempre buscando algo Algo importante y puro en lo que creer Algo que te marque un camino bueno a seguir Un camino que un día a lo lejos tendrá fin Andamos siempre buscando a alguien Andamos siempre buscando algo Algo que todos necesitamos tener Un amor bueno que te sepa querer y comprender Seguimos rumbos en nuestras vidas Rumbos que nadie podrá cambiar Todo está escrito en cada destino Lo que está escrito te llegará Y vamos siempre tan confiados En esta vida hay bueno y malo Vamos buscando siempre algo bueno No hay que buscarlo Llega sereno Andamos siempre buscando a alguien Andamos siempre buscando algo Algo que todos necesitamos tener Un amor bueno que te sepa querer y comprender Andamos siempre buscando algo Andamos bueno buscando a alguien Andamos siempre buscando a alguien Andamos siempre buscando a alguien Andamos siempre buscando algo Algo que todos necesitamos tener Un amor bueno que te sepa querer y comprender Buscamos algo, buscamos a alguien Buscamos algo, buscamos a alguien Buscamos algo, buscamos a alguien Buscamos algo, buscamos a alguien